Volvemos con ustedes para una consulta con el médico, el espacio de France 24 en el que les ofrecemos información útil para combatir el coronavirus. Nos acompaña como ya es habitual el doctor Oscar Franco, epidemiólogo y director del Instituto de Medicina Social y Preventiva de la Universidad de Verna, académico de Harvard y de la Universidad Erasmo de Rotterdam, ahora asesor científico de France 24. Gracias por acompañarnos, doctor Franco, y Latinoamérica se encuentra en pleno pico de la pandemia. Es el nuevo epicentro mundial, como lo ha calificado la OMS. ¿Qué está ocurriendo en Brasil, Perú, Chile y México, por ejemplo? Si hemos visto en los últimos días que el epicentro pasó de Norteamérica a Latinoamérica, Brasil ya es el segundo país más afectado con más de 365 mil casos y casi 23 mil muertos, seguido por Perú, Chile y México. Sin embargo, cuando miramos y ajustamos por el tamaño de la población, vemos que los países más afectados están Ecuador, Brasil, Perú y Panamá. Y si miramos las tendencias últimas en incremento de nuevos casos, vemos como Guatemala, Honduras, Chile, Argentina y Colombia se están afectando también mucho. Entonces vemos que no es un problema de solamente cuatro países, sino es un problema que está afectando a la región en general. Y lo que es preocupante es que estamos quizás a dos o tres semanas de alcanzar el pico. Pues ¿cuáles son las razones para este crecimiento tan exponencial de los casos? Yo creo que es una combinación de tres factores importantes. En primer lugar, las políticas y las medidas que se han tomado. Vemos países como Brasil y México no tomaron medidas de restricción a nivel nacional. En segundo es la implementación de esas medidas, mientras que Perú tomó medidas tempranas a nivel nacional no se han implementado por cuestiones culturales y económicas y vemos como los mercados y los bancos que han permanecido abiertos se han convertido en focos de contagio. En tercer lugar están las medidas, las pruebas diagnósticas y los registros. Chile, por un lugar, es de los que más toma estas pruebas diagnósticas. Y México, por otro lado, es de los que menos toma. Y de los 64 mil casos que tiene registrado México, es posible que tengamos que multiplicar por 10, 20 o por más. Bueno, y entonces, ¿cómo comparamos esta situación, por ejemplo, con África, que pareciera menos afectada? Sí, ahora mismo el país más afectado en África es Suráfrica, que tiene un número de casos similar a Colombia, pero la mitad del número de muertes. Hay muchos argumentos para la situación en África. Algunos dicen que es por las características de la población. Es una población más joven. Otro puede ser por los datos que no se están recogiendo muy bien o que no se están haciendo las pruebas diagnósticas que se deberían hacer. Otro puede ser por las medidas que se han tomado. Se tomaron medidas tempranas y se ha aprendido en este continente el manejo del VIH y del ébola. Pero es posible que simplemente que la pandemia tenga otro desarrollo en términos de tiempo y que los picos lleguen en unas semanas a partir de ahora. Por ahora, lo que se ve en África es que está mejor que otras regiones. Volvamos a América Latina. No todos los países en la región están igualmente afectados. También tenemos unos ejemplos de buen manejo. Sí, en concreto hay tres países que tienen menos de mil casos en total, que son Uruguay, Paraguay y Costa Rica. Se ha hablado mucho de las medidas que se tomaron en Costa Rica. Costa Rica, tanto como Uruguay y Paraguay, actuó rápidamente. El 16 de marzo ya estaba declarando una emergencia nacional y el 19 cerró fronteras. Y Uruguay es de los países que más toma pruebas diagnósticas. Entonces yo creo que se puede aprender de lo que se hizo en estos tres países. Y por ahora hay que esperar a ver cómo continúa evolucionando la pandemia, ya que podrían las fronteras con Uruguay y Paraguay con Brasil podrían verse afectadas en un futuro. Doctor Franco, gracias a usted. Todos los días cambia la información y aquí estamos para actualizarla de la mano de nuestros televidentes. En ese sentido, le recordamos a nuestra audiencia que puede enviar sus dudas o consultas que trasladaremos a los profesionales asesores del canal. Quédense en sus hogares, cuídense y lávense las manos. Buenos días.